Nosotros estamos trabajando de la mano con todos los organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Ante los recientes señalamientos que han girado en redes sociales por un supuesto maltrato y violación de los derechos de los privados de libertad, el director de centros penales Osiris Luna Mesa negó categóricamente dichas acusaciones. Decirle al pueblo que hoy sí no va a haber treguas ni más pactos con estos grupos, ni privilegios. Si a eso se referirán como estar agrediendo con sus derechos humanos, lo puedo garantizar que no es así. Es más, estamos haciendo campañas de higiene, campañas de salud para los privados de libertad. El hecho que hayan estado en encierro no significa que no se haya garantizado su alimentación. Hemos tenido cada uno de los pasos que a nosotros nos compete como institución para respetar sus derechos, se han realizado sin embargo y hemos actuado al margen de la ley. Mientras tanto, continúa la reducción escalonada del estado de emergencia en los diferentes centros carcelarios que fue ordenada por el presidente de la República, Nayib Bukele, desde el pasado 29 de junio, a raíz del asesinato de un agente policial en la residencia La Gloria de Mexicanos. Ahorita hemos bajado la emergencia en las granjas, donde ya hicimos requisas, donde ya hicimos limpieza, donde ya estamos en una etapa de higiene y control del tema hospitalario también de ellos. De manera escalonada va a bajar en las granjas este estado de emergencia. No pueden salir, no pueden tener visitas, sin embargo, ¿qué van a empezar a hacer hoy? A producir sus propios alimentos. Estas medidas, que incluía cortar toda comunicación de los reos con el exterior, de acuerdo al también viceministro de Justicia, permitió reprender otras acciones que las pandillas habían adoptado para enviar mensajes y ordenar más asesinatos. Hace dos días detuvimos a una privada de libertad pandillera, que iba afuera con un tubo prácticamente en su interior, en donde llevaba cuatro páginas con diferentes órdenes, las cuales ya han sido puestas a disposición de la policía, y ella también puesta a disposición después del levantamiento, del acta, de inspección de la policía, ya en la fiscalía. Por otra parte, por sexto día consecutivo, continuaron hoy las protestas en la Dirección General de Centros Penales. A este tema también se refirió el titular de la institución. Hay una veintena, digo yo, perdón, una veintena de jefes que los trabajadores los han denunciado siempre, y ahora esperando que el nuevo gobierno llegase y llegara, tenían esperanza que se los quitaran de encima, porque realmente maltratan al empleado. Su conducta de ellos es, en primer lugar, ser verdugo con el empleado. Puedo decir muy abiertamente, ellos que no se hayan dado cuenta, es algo muy diferente, pero nosotros hemos removido casi todas las jefaturas ya, en este momento, de los centros penitenciarios. Han pedido varios y también se han destituido, obviamente. Yo no puedo, solo porque me lleven un nombre, también destituir a una persona. De acuerdo a los sindicalistas, la reducción de labores permanecerá, hasta obtener una respuesta favorable a sus peticiones. Para El Noticiero, Isabel Ramos.